La Comisión de Ética del Consejo de Neiva, presidida por el concejal Dolce Andrade, sesionó con el propósito de conocer los hechos que involucraron al concejal Carlos Posada, cuando al parecer en estado de alicoramiento agredió verbalmente a una funcionaria de la Policía Metropolitana y a un periodista de la ciudad de Neiva. Por más de dos horas, los cabildantes intentaron buscar una forma jurídica que se pudiera aplicar contra Carlos Posada, lo que evidenció los profundos vacíos jurídicos que existen en la comisión, pues la sanción no pasaría más allá de prohibirle por un término de cinco días el uso de la palabra en el recinto. Más cinco días el concejal no puede hablar, pero no es más. Aquí debería haber puesto en ese artículo algo donde fuera sancionatorio, donde pudiéramos decir que realmente se va a tomar una decisión de sancionar realmente a un concejal cuando comete alguna inflación o algún delito. Porque nosotros no nos queda sino mandar a las autoridades competentes que hagan las investigaciones, recolectar información, aunque ya tenemos unos videos que prueban realmente que hubo un procedimiento por este concejal. Cuando sesionaba la comisión de ética, el concejal Carlos Posada irrumpió en el recinto pidiendo la palabra. Aseguró que la comisión de ética debería encargarse de otros casos más delicados que han ocurrido dentro de la corporación. Aquí han habido concejales que han amenazado de muerte a otro concejal, señor el periodista. ¿Dónde han sacado esa nota? Eso es grave. Y aquí pasan cosas graves que en su momento estaré dispuesto a manifestarlas. Aquí hay corrupción por parte de concejales. Los que dan y los que reciben. Y los que ponen un precio más barato y otro precio más costoso. Y eso no es noticia, aquí en el Consejo de Lima. Es noticia que le viven haciendo seguimiento a un concejal que viene siendo atropellado y discriminado, como lo dije en otras oportunidades, por una minoría de sinvergüenzas periodistas o no sé, como lo dije, unos presumes de periodistas y ni quiera terminar un semestre de comunicación social. Y presume, eso sí es indigno. Y lo digo, he sido respetuoso no solo ahora que soy concejal, sino por tradición. Por igual de la Policía Nacional, porque eso lo aprendí de mi padre. Y al periodismo lo respeto y lo he respetado. Posada se despachó contra algunos periodistas a los que catalogó como extorsionistas y violadores. El extorsionista número uno que tiene el periodismo hoy en Neiva y en el Huila, ha coletado, como lo he dicho, por unos secuaces que ya hablan en el mismo idioma de él, que se llama William Gutiérrez, en una emisora comunitaria que la han cogido con la fuerza de cuero un micrófono, micrófono, para atropellar la dignidad de las personas, no solo la mía. En aras del debido proceso y para darle garantías a los implicados, la Comisión de Ética convocó nuevamente una sesión para el próximo lunes 30 a las 4 de la tarde en el que esperan escuchar al concejal Posada, a la uniforma de la policía y el periodista que realizó el video cuando éste estaba descansando en una caballeriza en estado de alicoramiento. Unos hijos de puta, una teniente, una mujer, hijos de puta, y hágale, grábelo.